El rey de la sabrosura Se vienen en vigilancia, no quieren dejarme enterar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va, siempre me les tengo lar Se vienen por allí, yo entro por allá Se vienen por aquí, se les vuelo por allá Yo soy Perico, mi apellido es Pimpar Me gusta la ropa, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poder La gente a gozar Cuando hice el reto, salzando mi orquesta La gente se anima Baila mi salta Inicia el acoro Debo leer al Es el Perico, mi fin Y hay que dejarme entrar Una bulla salsa Y como dice el pago, bien Por la mano arriba Soy el rey de la alegría Querer que te pone a gozar de mamá Cuando, cuando no llego a la salsa Todo me grita, oh, oh, llego el general Si me ha atacado por el aire Me descuento por el mar Yo soy a mamá Y no, no, no No me paran No me paran No me paran Yo vine a Héctor Y voy a cantar Salta María Oye, Héctor Vamos a ti Por tu legado Por tu familia Por tu sonrido Ven y quito mi fin Ven y quito mi paz En entre las menas Y ahora Soy el bravo Soy el bravo El que manda Ven y quito mi fin Ven y quito mi paz Cuando yo llego a la rumba Si el moron gato el sonar Ven y quito mi fin Ven y quito mi paz Y no, no, no No te olvides de mi coche Un cantante generoso Ven y quito mi fin Oye, mira esto Ven y quito mi paz Siempre vestido de blanco Ese es un fuerte ideal Para impresionar Ven y quito mi fin Ven y quito mi paz Y me vigilo por aquí Y me vigilo por allá Siempre buscaré la forma De llegar Ven y quito mi paz Ven y quito mi paz ¡Vamos el desgrinconje! ¡Sálpe! ¡Vamos el desgrinconje! ¡Vamos el desgrinconje! Muchas gracias ¡Muy lindo caro!